Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a ver por qué hablamos de dar fe. La fe, tengamos en cuenta que es el inicio de todo. Se estudia desde el crecimiento personal, desde programación neurolingüística, de cualquier emprendimiento, tarea, proyecto, que uno quiera. Empieza con un toque de fe. Fíjense que cuando uno empieza a pensar en algo, lo diseña, le empieza a dar vueltas, lo planifica y empieza a ponerlo en práctica. La palabra fe es un conjunto de creencias, supongamos en un proyecto, un conjunto de creencias. La creencia no viene de creer. Creer en el latín es de credere, que es poner certeza en algo, empezar a creer en algo que no está probado. Es algo de un supuesto. Entonces ese proyecto que yo lanzo, empiezo a darle forma, empiezo a creer y poco a poco creo en ese proyecto, empiezo a ponerlo a prueba, lo diseño, empiezo a configurar cosas y empiezo a creer que ese proyecto ya va a funcionar, que es factible. Le empiezo a meter confianza. La palabra confianza viene de confidus. Y fíjense qué bonito esto. Qué bueno lo que tenemos los latinos. La palabra, el origen latino, de confianza, viene de confidere, de confé. Sin embargo, el origen sajón en inglés es trust. Trust no es confianza, es esperanza. Fíjense qué diferencia, fe y esperanza. Nosotros los latinos, cuando hablamos de confianza, de confidus, hablamos de poner certeza a la esperanza, que es lo que dicen los sajones. Vamos a lo práctico, vamos a ver realmente qué es poner fe. Cuando en la charla número uno empezasteis a seguir este ciclo de aprendiendo ciberseguridad paso a paso, escuchaste un fulano, Alejandro Corletti, que empezó a decir una sarta de cosas raras y poco a poco empezasteis a ver lo que es el espectro, lo que es una señal, lo que es el nivel físico, enlace, en red, traporte, y poco a poco, al principio, en la primera charla, segunda, cuarta, quinta, creías en Alejandro Corletti. Pero ojo, porque aprendiendo ciberseguridad paso a paso, os llevó a cada uno de vosotros a que poco a poco empecéis a bajar a tierra esas cosas raras que decía este tipo y empezasteis a creer que esto funciona. Interiorizasteis el creer en y pasó a ser creer que cuando configuro el 802.1x, pues le metí un nivel de seguridad más. Cuando armé las rutas estáticas, dinámicas, con direcciones privadas, le metí una seguridad y empecé a creer que esto que dice verdad, esto funciona, esto se plasma en una realidad y mis redes y TI son cada vez más seguras. Entonces empecé a creer que lo que estoy haciendo que me decía este tipo ya empezó a funcionar. Fíjense qué bonito. Al principio la confianza, la palabra confianza, es una relación entre dos partes, entre el que pone la confianza y el objetivo de esa confianza. Al principio empezasteis a tener confianza en mí que los empecé a hablar en la charla 1 hasta esta 80 de lo que es la ciberseguridad. Pero ahora la confianza la tenéis en vuestras plataformas, en vuestras estructuras. Esa relación mutua empezó a tener confianza en lo que estáis haciendo y todo nació con un toque de fe. La gente que, volviendo a esa charla de humildad, la gente que está en contacto con la tierra, con ese humus que hablamos hace unas charlas de atrás, sabe que cosecha lo que siembra. Es decir, si yo siembro tomate, voy a cosechar tomate, no voy a cosechar lechuga. Si yo siembro patata, voy a cosechar patata, no berenjena. Entonces uno lo que va sembrando es lo que va a cosechar. Pero a su vez, año a año, esa cosecha, yo voy aprendiendo de mi huerta. A mí me encanta la huerta. Acá en casa tenemos huerta hace muchos años. Esa confianza, año a año, se fue acrecentando porque yo fui hincando los codos, estudiando la huerta, abonando mejor, picando mejor la tierra, sembrando en el momento justo. Y la confianza en mis cosechas son cada vez mayores. Pero fíjense también que esa confianza en lo que yo estoy haciendo también se la debo a la lluvia, al sol, a los ciclos de la luna, a que no haya un granizo. Es decir, hubo un conjunto de factores que me exceden a mí que colaboraron con esa confianza. Entonces, el tema de cosechar a lo que siembra también nos sirve para bajar un poquito ese ego que tenemos y empezar a creer que uno depende de otras cosas que nos superan. El principio de causa y efectos, si en vez de hablar de cosechar a lo que siembra, nos vamos al mundo ingeniería, físico, causa y efectos es lo mismo. O sea, yo enciendo una llave de luz, la causa es que genere electricidad y la bombilla se enciende. Un efecto tiene una causa concreta y medible. Entonces, eso se mide también. Yo el principio de causa y efecto sé que yo si genero una causa buena, tendré un efecto bueno. Si nos vamos más lejos, inclusive, es el principio del karma. Uno va a recibir lo que está dando y poco a poco se va haciendo realidad que lo que yo hago se confirma. Empieza a tener realidad esa cosa que creí en su momento. Entonces, la fe es ese factor inicial que poco a poco se va plasmando en cada cosa que hago, en cada ciclo, en cada año y se va haciendo realidad eso que en un principio fue una creer en algo que vi por ahí. Nosotros de dar fe también creemos que el ser humano tiene cuatro dimensiones. Una dimensión física, una mental, una emocional y una espiritual. La dimensión física, si ponemos fe en nuestra dimensión física podemos llegar a ser Messi. Podemos llegar a jugar, a saltar ese obstáculo que no podíamos, a correr esa maratón que soñamos toda la vida poniendo fe, entrenando, preparándome. Esa es la fe física. Si yo pongo fe en mi parte mental voy a superar el examen ese que me costó horrores y que creía que no, pero cuando puse fe y lo hice en serio, lo aprobé. Esa es la fe mental. La fe emocional es un conjunto de cosas que me pueden hacer tomar la vida con mayor templanza, con mayor serenidad, a dominar mis miedos, a superar ese obstáculo que yo tenía mental, emocional, que yo creí que no lo voy a... y superar esa bronca, superar esa ira y vencerla y avanzar un paso más. Esa es la fe emocional. Y por último, si querés, pensemos en una fe espiritual. No la llamen Dios, catolicismo, Jesús, Cristo. Llamemos como queráis, Mahoma, Allah, Shiva, Osho, Buda, como quieras. No me interesa cómo, pero pensemos que este envase que traemos al mundo no somos sólo nosotros. Hay algo más allá que depende de esas cosechas, de esas mareas, depende de esa autovía que yo tomo y que le hicieron millones de personas y que me facilitan la vía para que yo viaje. Dependemos de un entorno muchísimo más grande. Si querés llamarlo universo, pero ese universo es un factor que me supera y me hace sentirme que yo soy un grano de arena en ese universo. No soy el Dios de todas las redes y sistemas que monto. Entonces, eso es lo que propongo como fe espiritual. No creernos que el envase físico somos intrínsecamente nosotros. Somos mucho más que eso. Y a su vez estamos inmersos en algo que es infinitamente más grande que nosotros y que, si lo sabemos jugar a favor, va a colaborar con nuestra fe. Entonces, fe, física, mental, emocional y si querés, también espiritual. Ese paquete holístico es lo que llamamos fe. Y la fe mueve montañas. Por eso hablamos de dar fe. ¡Gracias!